Masajeo para la mano, el animal corazón No tiene miedo, recuerda esa forma Y con esto y sus pataditas Está vivo, creo yo Masajeo para la mano, y el sufrido La flor es su flor, la flor El golpe del pecho, solo quería besar El marido, el mar de abajo El marido, el agitante Llegaré tus hijos bien El equipo de un padre El equipo de un padre Juega con todos los niños Venga, arranca el corazón Llegaré tus hijos bien El equipo de un padre El equipo de un padre Juega con todos los niños Ven a arrancar el corazón deployment Juega con際 Llegaré sus hijos bien Nunca eres confusing En el pecho Yo solo quería besarte Has donna, pasos Entre visuales y sangre ¡Vámonos chicos, gracias! ¡Vámonos chicos! ¡Vámonos chicos! ¡Vámonos chicos! ¡Vámonos chicos! ¡Vámonos chicos! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!